Arruinaste mi amor, con mi cariño jugaste Que idiota y tonto fui, por creer yo en tu amor Un día te conocí, pues me enamoré de ti Sin pensar que tu amor, era pura falsedad Y con amor para ti, en la cumbia que te gusta Abortación, cumbia romántica, originales El Lina Lens, y su EAS Producciones, Perú Aunque me cueste la vida, tendré que olvidarte Aunque muera de sufrimiento, tus recuerdos borraré Aunque me cueste la vida, tendré que olvidarte Aunque muera de sufrimiento, tus recuerdos borraré Ya no quiero esta vida, muchos daños tú me hiciste Mejor prefiero estar solo, que mal acompañador Ya no quiero esta vida, muchos daños tú me hiciste Mejor prefiero estar solo, que mal acompañador Arruinaste mi amor, con mi cariño jugaste Que idiota y tonto fui, por creer yo en tu amor Un día te conocí, pues me enamoré de ti Sin pensar que tu amor, era pura falsedad Aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida, te juro que te olvidaré Y pagarás tu ventana, que me cueste la vida Y pagarás tu ventana, que me hiciste Aunque me cueste la vida, tendré que olvidarte Aunque muera de sufrimiento, tus recuerdos borraré Aunque muera de sufrimiento, tus recuerdos borraré Ya no quiero esta vida, muchos daños tú me hiciste Mejor prefiero estar solo, que mal acompañador Ya no quiero esta vida, muchos daños tú me hiciste Mejor prefiero estar solo, que mal acompañador Arruinaste mi amor, con mi cariño jugaste Que idiota y tonto fui, por creer yo en tu amor Un día te conocí, pues me enamoré de ti Sin pensar que tu amor, era pura falsedad Arruinaste mi amor, con mi cariño jugaste Que idiota y tonto fui, por creer yo en tu amor Un día te conocí, pues me enamoré de ti Sin pensar que tu amor, era pura falsedad Chancho Calle, es un coche record Perú Un día te conocí, pues me enamoré de ti Un día te conocí, pues me enamoré de ti